El clima de espanyol Esta es la왔� oración como directora la escuela de la escuela, y a la edad que estaba en la ciudad Esta es la espanyol que está en mi casa y me va a buscar y para que me quede mi harina y también se te digo casi pero me me encarga me encargas me encargas con cuatro con identidad precisa me encargas de perspectiva de la perspectiva y lo voy a pedir que está aquí en mi nombre que está secarando de clase a la sartén del departamento y nos hayan que está que nos hayan que nos hayan que nos hayan de la 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 安 la 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 Es una buena pregunta. Para el segundo round, tenemos que seguir jugando como ahora, porque es lo que nos percaya en el game world. Y por lo tanto, tenemos que ir a la guitarra, y luego, se crean, se crean pequeños que están los, y se crean, 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 y no vamos a cambiar mucho, pero vamos a mejorar. Estoy muy feliz con los jugadores que tenemos, y estoy muy feliz, y estoy muy feliz con mis jugadores. Estamos recuperando algunos jugadores, ya hemos recuperado Garin Kwan, ya hemos recuperado Alfa, y estamos en proceso de adaptación y estamos en proceso de adaptación de Ramadana Sananta a la game model, y estamos en proceso de adaptación de Ramadana Sananta a la game model, y y para la segunda ronda, para mí, no necesitamos cambiar mucho, porque cuando hacemos un proceso, empezamos de nuevo. Pero ya, dos semanas atrás, he dado mi plan para la segunda ronda y estoy esperando la respuesta de la management. ¿Para qué pasa el proceso? A veces, es difícil la condición del ronda, la condición del ronda, y la situación se siente y también hay un proceso y, también, en el proceso a mi abranca soy apetito de mereka a dar le vivabus mereka masi de proces, mereka masi harus de la jargon, harus adapt que gay model quita, mereka tapi mereka a dar le vivabus attitude el vivabus profesionalisim, contok mereka respect de club mereka mereka merasa, marian, dar i persis dan saya tenang dengan mereka, saya pikir mereka 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 dan akciunia sanata di raonkerua akan menjari top score dan inglesia saya percaya dia, saya seran, percaya, ganandia dan saya yakin saya akan menjari saya yakin saya akan menjari top score dan inglesia saya pikir saya pikir saya pikir di futbol di indonesia la vi bagus dari indonesia karne di indonesia karenia di indonesia intenciita itu dari tigri dari indonesia tapi kamu bifadar tentan orang orang dari gohan da gutacin o sea ayer y 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